Hola a todos, yo soy Chuy, Amaya, Salvador, Carmen, no está ahorita, está ahí abajo, está con la pancita del bebé, pero a todos les deseamos una feliz Navidad y un próspero 20-22, que se la pasen muy bien, en compañía de sus seres queridos, queremos mandar un fuerte abrazo a todos los que nos faltan en la mesa en esta Navidad, a Yamachole, a Pachón, a tía Amelia, tío Felipe, a todos, a todos, les deseamos esta Navidad, que nos la pasemos muy bien, ya saben, en compañía de nuestra familia y nuestros amigos. Y esperamos que se nos pase súper bien en esta Navidad, con todos juntos y en familia. Espero que esta Navidad sea muy linda. ¡Feliz Navidad!